Usted ha visto que un hombre en olla cela mujeres. Si usted no tiene ni uno en los bolsillos, usted no tiene derecho a celar culo. DJ Big Bang Mentira, coño, no le creas. Estás metiendo cizaña, coño, para que tú la dejes. Por un cuernito, coño, tú te vas llena de odio, maricón. Un cuernito, eso es algo. La moderna que está en la baña, tarón. Ella es una dura bailando reggaetón. Depecuestándose en la discoteca. En la cama pareces una maldita momia, buena maldita. Dime, aplica lo que tú haces en la discoteca, en la cama también, para que tu madre yo deje de pegar de tu... Lo único que es accidente en esta vida es dos choques de carro. No digas que ese cuerno fue un accidente, tu maldita madre, porque los todos nos están cayendo del cielo y se te estrellan en la cara, desgraciado. ¿Qué accidente era? Hágame ese engaño que usted tenía, coño. Queremos mujeres que atraquen, mujeres que roben, que huelan, que fumen, que anden del diablo calibrando motores. B.J.B.I.B.M.A.